Hola, sean bienvenidos al canal Infomed en línea, donde brindamos información básica que debes conocer sobre los medicamentos. En este video hablaremos sobre la aspirina. Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento. La aspirina prescrita se usa para aliviar los síntomas de la artritis reumatoide. Osteoartritis, un tipo de artritis causada por el desprendimiento del revestimiento de las articulaciones, lupus eritematoso sistémico y ciertos otros trastornos reumatológicos. La aspirina sin prescripción se usa para bajar la fiebre y aliviar el dolor leve a moderado causado por dolor de cabeza, periodos menstruales, artritis, dolor en los dientes y dolores musculares. La aspirina sin prescripción también se usa para prevenir ataques cardíacos, en personas que tuvieron un ataque cardíaco en el pasado, o que tienen angina, dolor en el pecho que se presenta cuando el corazón no recibe suficiente oxígeno. La aspirina sin prescripción también se usa para prevenir accidentes cerebrovasculares isquémicos, accidentes que se producen cuando un coágulo sanguíneos bloquea el pasaje de sangre hacia el cerebro, o mini accidentes cerebrovasculares, en personas que han tenido este tipo de accidentes, o mini accidentes cerebrovasculares en el pasado. La aspirina no previene los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, accidentes causados por hemorragias en el cerebro. La aspirina pertenece a un grupo de medicamentos llamados alicilatos. Su acción consiste en detener la producción de ciertas sustancias naturales que causan fiebre, dolor, inflamación, y coágulos sanguíneos. ¿Cómo se debe usar este medicamento? La presentación de la aspirina prescrita es en forma de tableta de liberación lenta. La presentación de la aspirina sin prescripción es en tabletas regulares, tabletas de liberación retardada, tabletas masticables, polvo y como goma de mascar para tomar por vía oral. La aspirina prescrita suele tomarse dos o más veces al día. La aspirina sin prescripción suele tomarse una vez al día para disminuir el riesgo de ataque cardíaco o de accidente cerebrovascular. La aspirina sin prescripción suele tomarse cada cuatro a seis horas, según sea necesario para tratar la fiebre o el dolor. Tome la aspirina exactamente como se lo indicaron. No tome una cantidad mayor o menor del medicamento. Ni lo tome con más frecuencia de lo que se indica en la etiqueta del paquete o lo que indica la receta de su médico. Trague las tabletas de liberación lenta enteras y con un vaso lleno de agua. No las rompa. Triture ni mastique. Trague las tabletas de liberación retardada con un vaso lleno de agua. Las tabletas masticables pueden masticarse, triturarse o tragarse enteras. Tome un vaso lleno de agua inmediatamente después de tomar estas tabletas. Las tabletas de liberación retardada comienzan a actuar un tiempo después de haberlas tomado. No tome las tabletas de liberación lenta para la fiebre o el dolor que debe ser aliviado rápidamente. Deje de tomar aspirina y llame a su doctor si su fiebre se mantiene por tres días, si el dolor continúa por más de diez días, o si la parte de su cuerpo que le producía dolor se torna enrojecida o se inflama. Usted puede tener un trastorno que requiera tratamiento médico. La aspirina puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas es grave o no desaparece. Náusea, vómitos, dolor de estómago, acidez estomacal.